...el plano final de la mina cuando intenta en el barro, casi en el barro, etc. Y luego a mí hay uno que me gusta muchísimo, ya que lo ha escogido Miguel, lo ratifico, a mí es el plano que a mí me gusta de la película, que es un plano misterioso, muy bien preparado por la puesta en escena, que es el plano del tío Aira, cuando el doctor abandona el jardín y se vuelve para mirarlo, y está el tío Aira, es un primer plano aireado, es que hacen los cineastas americanos y que enlazaría con lo que significan todas las novelas de Henry James, yo creo que Clayton no la entendió bien, también él coincidió con Miguel, pero es un plano de esos misteriosos, ambiguos, que el espectador puede poner de sí mismo porque la película ha ido sembrando cosas, y es la primera vez en que el doctor y nosotros, que estamos viendo la historia a través del doctor, miramos al tío Aira para convencernos de que puede que sea el tío Aira, porque él ha entrado anteriormente, la casa ha dicho sí, sí, es Aira, etc., pero hay algo inquietante, y es ese plano en el que, lo que dirían los viejos críticos, la elegibilidad del plano la da el propio espectador, con la ambigüedad que tiene esta película, que creo que es... Y eso que nosotros sí no sabemos cómo era el día Aira. Y el plano, a ver, el plano favorito. Bueno, hay una secuencia que no es un plano, hay una secuencia que es la secuencia de la persecución, sobre todo el cruce de la autopista, todo eso es prodigioso, eso es estupendo, es como las mejores series televisivas de la época, la de Matterson, eso es fantástico. Pero luego, como sigue, es un maestro de la puesta en escena, hay el plano, el plano donde por primera vez vemos el supuesto cuerpo de Jack que se está formando, hay una composición, la lámpara, la mujer de Jack al fondo, ese cuerpo informe, me ha chocado que rompa el plano de una manera muy abrupta, la chica se vuelve y entonces él rectifica con la cámara, me hubiese gustado que ese plano hubiese sido mucho más continuado, pero en cualquier caso, en la primera parte del plano, antes de que la chica lo rompa y la cámara rectifique, ese me parece de una belleza, porque además es un homenaje por la composición de cómo está el cadáver, todas las películas de terror anteriores, es que sigue realmente su maestro la puesta en escena. Además tiene mucho que ver, de alguna forma, la puesta en escena con aquella película de Aldrich, El beso mortal, que tiene bastante que ver la película, que tocaba esos elementos. A mí la escena que me gusta mucho, porque creo que es el corazón de la película, si el romance sería de aquellos dos tipos que vienen de Reno, a tomarse un martini y el final es la desolación de él en la carretera, hay un momento que es cuando ella ha decidido instalarse en su casa, está preparando el desayuno, zumo de naranja, y tú tienes la sensación de que aquello ha fructificado, que él se la ha llevado, y cuando llegan los amigos y ellos dicen, hombre, pues, como diciendo, queríamos vivir nosotros y empezar nuestra historia, pero bueno, sois amigos y vamos a compartirlo, eso es en contra de lo que están los invasores, no quieren eso, eso, la afectividad, la amistad, el amor, el prepararse el desayuno, todo eso está tan bien dado que, visto ahora, me parece de una modernidad asombrosa. Sí, pero además el amigo se da cuenta, instantáneamente, que hay algo entre ellos nuevo, y le dicen, no sé si estoy interrumpiendo algo, que no tienes otros planes, y él dice, pues sí, tenía otros planes, pero bueno, en fin. Eso es curioso porque la economía de medios de esta serie B es la presentación de los personajes, te dicen en una línea de diólogo que los dos están divorciados, que los dos han ido al reino y que han tenido, bueno, una historia anterior. No hay grandes diálogos, no hay grandes secuencias, no se puede dar más con una economía de medios porque no interesa más, la historia de amor va a recomenzar inmediatamente, y simplemente lo dices, pero da impresión cuando empieza la película que la enfermera Jeanne Wills, que es una actriz también guapa, por cierto, bastante parecida a Dana Winter físicamente, que es como la mujer del doctor, porque le pregunta por los niños, qué tal los niños, y yo siempre le digo, está casada, pero que el comienzo da la impresión de como si el doctor tuviera una vida cotidiana cuando resulta que no tiene ya ninguna vida, y te lo dicen casi un poco. Un poco de que ella está interesada por eso. Claro, efectivamente, yo la primera vez que la visto siempre da la impresión. Que ha tenido aspiraciones cuando él estaba enamorado antes de la película. Eso es, efectivamente. Pero son historias que quizás fantaseamos. Sí, claro, o que se parezcan. No está paranoia, ¿no? No está paranoia, o que se parezcan, ¿no? O que se parezcan. Yo creo que son dos actrices morenas, con aspecto sensual. Sí, lo cual ya es un elemento. Ya.